qué tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo en esta ocasión y como cada semana te traigo las mejores cosas gratuitas lanzamientos de plugins bst instrumentos virtuales paquetes de samples algunas actualizaciones también y algunas otras utilidades que fueron lanzadas para la semana número 4 la última semana de abril de este año 2022 adicionalmente te comparto también grandes ofertas y descuentos en herramientas de producción musical en diversas tiendas online como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo también para que te guíes a través de cada uno de los mini segmentos de este vídeo antes de ir al contenido me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas como la guía de cómo hacer más música en 30 a 60 minutos al día también la checklist de ocho pasos sobre cómo mezclar una canción usando solamente plugins gratuitos también la ley número uno de la grabación en home studio adicionalmente tengo algunas herramientas como una super colección de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para sonido rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vamos directo al vídeo la compañía small lab hizo una importante actualización de este plugin de distorsión llamado taravia mk1 una distorsión india dice aquí este es un algoritmo creado en el 2018 y tiene una distorsión suave y tipo overdrive que incrementa los transientes esta versión gratuita es completa no hay muestras de audio aquí en esta parte de la página en caso de que quieres descargarlo simplemente lo agregas al carrito continúas el proceso de checkout y registro y ya tienes acceso a la descarga está disponible para windows y para mac en diversos formatos de la compañía air windows hizo una importante actualización de este amplificador virtual que air windows creo que es el único amplificador virtual que tiene al momento este se llama fire amp y es un amplificador basado en el sonido de tubos de bulbos valvular muy bien este amplificador se llama fire amp dice aquí es brillante es alto de volumen funciona muy bien para guitarra líder y para esa guitarra sucia distorsionada en este vídeo puede checar algunas muestras de audio y en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en este botón está disponible para windows y para mac en 64 bits del desarrollador independiente land of viator de viator dsp lanzó recientemente hace unos días este genial ecualizador llamado multi q con algunas importantes actualizaciones también en esta semana pasada después del lanzamiento este plugin lo que hace es que emula tres diferentes tipos de ecualización lo que es ecualización gráfica paramétrica y ecualización de tubos o válvulas muy bien aquí puedes cambiar la modalidad de cómo quieres que funciona el ecualizador de estas tres maneras también tienes unos filtros por acá y tienes un control de drive para agregar un poco de esa saturación bastante interesante también cuenta con la opción de over sampling para masterización este plugin está disponible para windows y para mac en 64 bits únicamente y en caso de que quieres descargarlo simplemente le das clic en cualquiera uno de estos botones también puedes donar al desarrollador aquí en peter este plugin llamado pol ex stretch fue actualizado este es un plugin que te permite estirar los audios muy bien tiene una amplia gama de controles está disponible para windows para mac y para linux también y también para dispositivos ios como puedes ver y también puedes irte al código fuente en caso de que seas un desarrollador de plugins por ejemplo o programador por aquí tienes los botones directos para la descarga este plugin te permite transformar radicalmente el sonido muy bien puedes estirarlo puedes acortarlo también puedes también puedes cambiar la afinación entonación no hay muestras de audio aquí en la página y aquí están algunas notas de lo que fue la actualización que incluye lo que es hacer grande y chica la pantalla principal de la compañía shameless blogs nos está regalando este nuevo plugin que es una emulación de un pedal de fuzz no una emulación de un pedal ya conocido o algo así sino la emulación de lo que hace el distorsión fuzz en la guitarra muy bien este plugin también hace sonidos limpios pero dice que destaca más el sonido de distorsión de tipo fuzz un sonido granoso bastante particular en guitarra bastante sucio que puede ser usado de muchas maneras creativas por aquí tienes el botón de descarga hasta abajo solamente está disponible para windows en 64 bits no hay demos aquí en la página este plugin fue agregado recientemente en esta última semana en la compañía de plugin boutique este es un overdrive tsm 1 n 3 distortion de la compañía guitar ml este plugin emula obviamente a un ivan es tu screamer el ts 9 muy bien aquí tienes más información acerca de las características está disponible para windows y para mac en 32 y 64 bits en caso de que quieras descargarlo simplemente ingresas a tu cuenta aquí en plugin boutique lo agregas a tus descargas y continúas el proceso de checkout y registro como si estuvieras haciendo el pago y en la parte del panel de control ahí de tu usuario ya vas a poder descargar el instalador y en esta página de synth 4 acaban de lanzar este plugin llamado vivenes tlv que es una emulación cercana al tremolo de ivan es un pedal análogo con tres simples controles es un plugin que está disponible únicamente para windows por el momento y en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en este botón y te lleva a un enlace de google drive la compañía orquestral tools acaba de sacar un instrumento virtual para su ya conocido player el sign factory esta librería de instrumentos virtuales que ha ido creciendo con el tiempo en esta ocasión el nuevo form by que es un ukelele muy bien aquí tienes algunas muestras de audio cabe destacar que para que puedas usar los instrumentos virtuales de orquestral tools ocupas bajar el player que mencioné el sign player muy bien que es gratuito también simplemente tienes que registrarte aquí en la página y vas a poder agregar toda esta otra gama de sonidos la compañía muse nos está regalando 20 instrumentos virtuales para contact no la versión gratuita de contact nos está regalando sintetizadores por ejemplo aquí el muse aquamarine free solo que están bastante pesados en tamaño de los archivos por ejemplo este 10 gigabytes puedes checar más información acerca de cada uno de los instrumentos están gratuitos hasta mayo 10 aquí tienes el muse aquamarine free muse drums muse bass muse effects muse upright bass y aquí tienes arpas tienes cuerdas marimbas y también otros instrumentos adicionales como timpani woodwinds instrumentos de viento instrumentos de metales órgano etcétera muy bien aquí te da el botón para la descarga de cada uno de ellos y yo te voy a dejar el enlace directo que te lleva a los instaladores muy bien por aquí dice demo en cada uno de los productos pero no es exactamente una versión de son versiones completas de estos instrumentos virtuales para contar la compañía viena symphonic library está regalándonos el celestial strings que este es un instrumento virtual para su ya conocido sin chrome player también ocupas hay lo que en la versión de la nube una cuenta gratuita de hay lo que no requieres gastar en eso por aquí algunas muestras de audio de estas cuerdas celestiales y aquí también te muestra cómo instalarlos y en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en add to basket lo agregas al carrito continuas el proceso de check out y registro y listo la compañía speed fire audio acaba de agregar una nueva librería para su instrumento virtual el speed fire labs en esta ocasión se trata del cello moods aquí puedes escuchar algunas muestras de audio de este general instrumento virtual de cello speed fire audio tiene una amplia gama de librerías para este instrumento virtual de todo tipo de instrumentos para diversos géneros en caso de que quieras descargar esta librería y agregarla a la colección de speed fire audio simplemente le das clic en este botón te va a pedir que ingreses o te registres con una nueva cuenta vas a estar descargando un instalador que te permite instalar las librerías y también instalar speed fire labs si no lo tienes aún la compañía sony cinema acaba de sacar este instrumento virtual para contact también funciona con la versión gratuita de contact este es el contemporary viola los sonidos de viola de un músico muy muy profesional que ha trabajado en bandas sonoras muy conocidas alrededor del mundo es uno de los músicos de viola más demandados en la industria por aquí tienes algunas muestras de audio de cómo suena este instrumento virtual y en caso de que quieras descargarlo simplemente lo agregas al carrito continúas el proceso de checkout y registro y listo la compañía quiet music sacó un nuevo instrumento virtual para su también gratuito el player el qm sounds este es el melop muy bien es un banco de sonidos que fue creado a partir de este percusión el tank drum dice que fue afinado a los 432 hertz y fue procesado con diversos efectos y plugins de alta calidad pero aquí puedes escuchar algunas muestras de audio y aquí tiene más información acerca de las características tiene con algunos presets algunos controles adicionales y está disponible para windows y para mac en caso de que quieras descargar este instrumento virtual le pones cero aquí en este campo le pones clic en hay guantes te pide esta información y ya tienes acceso a la descarga gratuita aquí en la página de piano book y de el productor venus theory puedes descargar gratuitamente este instrumento virtual para dicen sampler que también es gratuito en esta ocasión se trata de el volition es un instrumento virtual de viola también en este vídeo puedes checar cómo fue creado cómo fue sampleado así es como luce el instrumento virtual dentro de dicen sampler y en caso de que quieras descargarlo tienes que hacer una cuenta aquí en piano book y puedes ingresar y vas a tener acceso a la descarga la compañía sample science nos está regalando un nuevo instrumento virtual el marimba renaissance este instrumento virtual que eso es no una marimba aquí como ves en la foto aquí tienes algunas muestras de audio también de este plugin que puede ser usado también en contact y en dicen sampler no funciona con la versión gratuita de contact cabe destacar es un instrumento virtual que está disponible para windows para mac en diversos formatos y aquí también puedes descargar las diversas versiones seleccionas una de ellas pone cero aquí en este campo le das clic en hay guantes y te da tu te pide tu información y listo aquí en la página de tenatan puedes descargar por un tiempo limitado este plugin instrumento virtual llamado llamado viniles ser en la versión 2 es un instrumento virtual que genera sonidos de homes de gis sonidos de cinta también sonidos de crackles así tiene algunos controles también tiene algunos controles internos también como filtros envolventes etcétera no hay muestras de audio aquí en la página así es como luce el plugin y para descargarlo gratuito por un tiempo limitado no sé hasta cuándo la verdad agregas este producto al carrito te voy a dejar un código cupón que te permite bajar el precio de 19 99 dólares a cero como puedes ver poniendo el código cupón aquí es un instrumento que está disponible para windows y para mac en 64 bits solamente aquí en esta página puedes descargar 36 samples one shots de snares muy bien no hay muestras de audio aquí simplemente le das clic en este botón pones tu correo electrónico y ya te dan acceso a la descarga estos son 100% libres de derechos de autor y en formato wave en alta calidad la compañía cool wave nos está regalando una librería de presets para el sintetizador overhausen de la compañía plugin alliance y brainworks este sintetizador que estuvieron regalando hace unos días por un tiempo limitado muy bien también estuve probando algunos presets en caso de que aprovechaste esta oferta de sound wide donde obtuviste este sintetizador puedes descargar estos presets que incluyen 15 aquí están la lista de los presets diversos instrumentos aquí tienes el enlace de descarga y también un vídeo donde puedes checar algunas muestras de audio la compañía mono sounds studio nos está regalando un paquete de loops de guitarra moderna aquí puedes escuchar algunas muestras de audio muy bien incluye 96 archivos en alta calidad en formato wave en caso de que quieras descargar este paquete de loops simplemente lo agregas al carrito continúas el proceso de checkout y registro y listo el productor traba beats nos está regalando cuatro paquetes de samples primeramente tenemos el 69 drum kit aquí puedes escuchar algunas muestras de audio y aquí en la descripción está el link para la descarga estos son samples de batería muy bien incluye diversos partes del kit así como bells claps efectos hi hats kicks etcétera todos los sonidos son en alta calidad en formato wave 100% libres de derechos de autor usables para cualquier producción audiovisual adicionalmente también traba beats nos está regalando este drum kit trap en este vídeo puedes checar algunas muestras de audio en la descripción están los botones para la descarga también sonidos 100% libres de derechos de autor en formato wave en alta calidad otro paquete de samples de este productor es este free boom bap drum kit aquí puedes escuchar algunas muestras de audio incluye más de 1810 archivos wave en alta calidad 100% libres de derechos de autor aquí está en la descripción el enlace para la descarga tienes que suscribirte al canal de este productor en caso de que quieras descargar estos paquetes el último paquete en la lista de traba beats es el rick ross drum kit también otro paquete de samples de baterías funcionan más que nada para música electrónica aquí puedes escuchar algunas muestras de audio de los samples que incluye este paquete gratuito y aquí puedes descargarlo con el enlace en la descripción la compañía cymatics nos está regalando este paquete de samples vocales llamado lucid aquí puedes escuchar algunas muestras de audio y aquí está lo que incluye muy bien incluye 35 archivos wave en alta calidad 100% libres de derechos de autor en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en este botón y te dan acceso a la descarga en este canal de youtube de prod brutal samples puedes descargar este paquete de samples y loops melódicos que también incluyen stems y midi para que puedas manipularlos y cambiar las afinaciones como gustes en este vídeo puedes escuchar algunas muestras de audio y aquí en la descripción está el botón directo para la descarga también vas a ocupar suscribirte a este canal para obtener acceso a ella la compañía monstruo nos está regalando un paquete de loops de guitarra dice guitarras emocionales sonidos de guitarra eléctrica y guitarra acústica te da los stems secos o sea sin procesamiento y también mojados o sea con el procesamiento son 100% libres de derechos de autor también te dan acceso al bpm y a la información de la tonalidad aquí puedes escuchar algunas muestras de audio en caso de que quieras descargarlo pones tu primer nombre tu correo get everything y te dan acceso a la descarga de nuevo cuenta la compañía cool wave nos está regalando presets en caso de que seas usuario de este plugin de waves el retrofi incluye 10 archivos aquí te ponen el enlace de descarga y un demo de youtube para que puedas escuchar algunos de los presets para este retrofi aquí en la página de over loud audio tools puedes descargar unos presets en caso de que seas usuario del th u el over loud este plugin completo para guitarra aquí puedes descargar más archivos incluye también de algunos artistas acaban de agregar hace poco el experience th u premium factory algunos presets premium simplemente le das clic en este botón y empieza la descarga directa la compañía ica multimedia está regalando presets de brian may del proyecto álbum solista de brian may estos presets gratuitos que también son usables algunos de ellos en la versión gratuita de amplitud 5 puedes descargarlos uniéndote alto net que es esta comunidad de usuarios de amplitud 5 donde van a estar compartiendo presets de guitarra aquí puedes escuchar algunas muestras de audio de los mismos de este productor de ips sé que nos está regalando un paquete de samples llamado sol clinic 8 que son samples de hip hop de los 90s incluye algunos instrumentos como piano guitarra soul en este vídeo puedes escuchar algunas muestras de audio todos los sonidos son 100% libres de derechos de autor en formato en alta calidad y aquí está el enlace para la descarga de seis samples de estos de nueva cuenta de ips sé que nos está regalando este paquete llamado royal dicks 17 que son bombas samples para los géneros sol jazz piano guitarra clásico etcétera aquí tienes algunas muestras de audio en este vídeo que te dejo y como siempre en la descripción vas a encontrar el enlace para la descarga la compañía cronos nos está regalando por el mes de abril este paquete de samples también sonidos wave en alta calidad son sonidos de drones dark aquí puedes escuchar algunas muestras de audio estos sonidos cinemáticos estos sonidos como épicos en caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic en este botón y empieza la descarga directa aquí te informa lo que incluye muy bien algunos sonidos oscuros ciencia ficción horror thriller etcétera la compañía lefland audio nos está regalando un paquete de samples one shots de kicks incluye más de 3000 archivos wave en alta calidad para diversos géneros incluye kicks análogos para sonidos para los géneros electronics dance music techno house trans trap pop etcétera aquí puedes escuchar algunas muestras de audio y también por acá en esta parte de soundcloud en caso de que quieras descargar este paquete gigante de samples simplemente lo agregas al carrito continúas el proceso de checkout y registro y listo la compañía ghost hack nos está regalando un paquete de samples de acapella vocales este se llama upv 2022 acapella pack incluye archivos wave en alta calidad sonidos 100% libres de derechos de autor usables en cualquier producción audiovisual no hay muestra de audio de este paquete vocal en caso de que quieras descargarlo simplemente le pones clic en este botón pones tu correo electrónico y ya te dan acceso a la descarga aquí en la página de audio plugin deals puedes descargar también este paquete de loops vocales de la compañía soundtrack loops de esta productora sabrina sidman o conocida como sites muy bien son sonidos 100% libres de derechos de autor formato wave en alta calidad aquí puedes encontrar más información acerca de lo que incluye los loops también incluye información del bpm de las tonalidades y puedes escuchar muestras de audio aquí y también en este vídeo de youtube en caso de que quieres descargarlo simplemente hay que agregar este producto al carrito continuas el proceso de checkout y registro o ingresas en tu sesión si eres un cliente existente aquí en audio plugin deals y ya vas a tener acceso a la descarga y en caso de que seas usuario de reaper me encontré con este nuevo look que puedes obtener gratuitamente este skin se llama neptune 6 así puedes hacer que luzca reaper muy bien es gratuita esta descarga yo ya lo probé está bastante cool como se ve y aquí está el botón de descarga directa algunos me han estado preguntando que si como le hice para que el reaper se viera así en el último vídeo que saqué y pues bueno esta es la respuesta y no te olvides que abajo en la descripción y en el primer comentario te dejo también los grandes descuentos y mega ofertas que me encontré en herramientas de producción musical en diversas tiendas online para tu conveniencia te agrupo estas ofertas dependiendo de la tienda online donde los encontré y también te dejo la cantidad del descuento que actualmente están teniendo estas herramientas que van a ser por un tiempo limitado estas grandes ofertas hasta el 90 98 a veces 99% de descuento todo va a estar organizado para ti abajo así que ve y chécalo hazme saber por favor cuál fue tu herramienta gratuita favorita para esta semana 4 de abril del 2022 estaré encantado de leer tus comentarios al respecto y antes de dejarte ir me gustaría invitarte a mi página web una vez más a que descargues las cosas gratuitas que tengo para ti algunas guías pdf para productores musicales también algunas herramientas como una super colección de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para sonidos rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por tu tiempo nos vemos muy pronto en el próximo muy bien hasta luego